La Bicicletería Me inicié en el ciclismo hace 7 años. Mi primer gran logro fue en pista en el año 2012 en la categoría juvenil cuando quedé dos veces Campón del Mundo. De allí he corrido en la categoría de élite unos juegos bolivarianos. Los entrenadores decidieron que hiciera la ruta, ya había cogido dos medallas en la pista, dos medallas de oro. Al final la ruta fue tan exigente que terminamos solo ocho corredores, dos colombianos y yo pude salir vencedor en el sprint y así regalarle una medalla más para Colombia. Podía hacer las dos modalidades a la perfección y desde ese día he venido cosechando triunfos para Colombia como campeón suramericano en Chile, campeón panamericano sub-23 en México. La temporada pasada gané 7 etapas. Es un trabajo demasiado bueno desde el inicio de la etapa. Estuve corriendo en Londres que también me gané una medalla de oro en el Omni. La experiencia en Londres fue magnífica ya que al final del segundo día pude montarme en el podio en lo más alto. Sí, 51 kilómetros por hora esa ruta, esa carrera de puntos. El total de puntos que le da la medalla de oro es congratulado por Scott Law de Australia por esa carrera de puntos. El primer día iba demasiado asustado porque no sabía en qué momento atacarlos todo el día, iba esperando el momento indicado. Y cuando veo que ya me alcanzaba las fuerzas para llegar hasta la meta, solo miraba la bandera de cuadros y así pude ganar la primera etapa. No llegué a pensar que con 20 años iba a poder correr con él y poder disputarle y ganarle un sprint. La segunda, iba con la mentalidad de ganarle mis compañeros, pero los que me dejaron en la mejor posición para el sprint y así poder sacar la diferencia y mostrar que el primer día no fue tan solo suerte, sino que también estaba fuerte. Lo más importante es que genera que me da mucha confianza para el inicio de temporada, iniciar ganando y ganándole a un grande en una carrera tan importante como es el Tour de San Luis. Ya a esperar como en poner los ojos en estar corriendo en Europa muy pronto y ya pensar en no ser solo un corredor más de Colombia, sino un corredor del mundo y un embajador del ciclismo en Europa. Gracias. 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 Gracias.